De regreso a nuestro país, el presidente Enrique Peña Nieto presenta los resultados hasta el momento de la cruzada contra el hambre. En el gobierno federal están convencidos de que la política social implementada durante esta administración está teniendo resultados positivos. Prueba de ello es el dato dado a conocer por el Inegi, que situó al desempleo durante el mes de enero en 4.38%, el más bajo para este periodo en décadas. Y hoy al no tener que pagar ya los incrementos que había anteriormente de gasolina mes a mes, de gas LP, de diésel, el no tener que pagar ya a las largas distancias, sin duda les genera ahorros y les permite tener más recurso para hacerse de otros satisfactores importantes y que dan calidad de vida a las familias mexicanas. En Querétaro, Querétaro, el presidente Enrique Peña Nieto entregó apoyos sociales por segundo día consecutivo en el marco del mes dedicado a la cruzada nacional contra el hambre. Apoyos que destacó ya no son solo asistenciales. Queremos que quienes reciben esos apoyos se incorporen a la actividad productiva, que puedan tener espacios de realización personal a partir de poder realizar las actividades que ellos quieran, que puedan estudiar la universidad a través de las becas que hoy reciben, que puedan crear su propio negocio al darle acceso al crédito a través de la inclusión financiera, componentes fundamentales que hoy son parte del programa Prospera. A este esfuerzo se sumará la inversión de 190 millones de pesos para la construcción de 10 bancos de alimentos en sendos estados y un centro de acopio que permitirán rescatar 43 mil toneladas de alimentos cada año en beneficio de 370 mil personas. Y aquí hago amplio reconocimiento a la participación del sector privado que a través de los bancos de alimentos y con una actitud altruista y de beneficio a la comunidad apoyan juntando alimentos y apoyando la distribución de los mismos en favor de familias que más lo necesitan. Al término del evento el presidente recordó que este 17 de febrero celebra su cumpleaños la secretaria de Desarrollo Social Rosario Robles, para quien tuvo palabras públicas de felicitación y reconocimiento. Muchas felicidades Rosario. Vicente Galvez, Azteca Noticias.